El Consejo Campesino de Cardenal Quintero del Estado de Mérida en pleno brindó todo el respaldo a la aspiración del revolucionario Jason Guzmán en la gobernación del Estado. 1.170 productores dieron a conocer al candidato de la patria todas las vicisitudes que pasan para producir por la falta de insumo. Y este anunció la venida del ministro de Agricultura y Tierra, Wilmar Castro Soteldo, para buscarle una salida a esta crisis. Nosotros somos un municipio que abarcamos 1.670 productores. Somos dos parroquias, la parroquia de Santo Domingo, la parroquia de las piedras. Nosotros en el transcurso de lo que ha comenzado la campaña del candidato Jason, estamos dispuestos a apoyarlo a él en la candidatura a la gobernación del Estado porque en él sentimos el apoyo que queremos tener los productores para sacar nuestro municipio y nuestra producción adelante. Jason Guzmán dijo que hay que revisar la corruptela denunciada por los agricultores parameros porque aquel que esté inmerso en estos hechos será apresado y se le sancionará con todo el peso de la ley. Tenemos que revisar cómo es eso que va llegando a los insumos y de repente unos insumos aparecen por ahí en otro lado revendidos a altos precios. Entonces por supuesto que eso le sube el precio a los productos, ¿verdad? Y si hay algo que nosotros nos comprometimos y nos comprometemos con el pueblo es en dar una batalla dura, férrea, contra la corrupción y cualquier expresión de sinvergüenzura que haya en cualquier espacio gubernamental. Este encuentro con los campesinos y el candidato socialista fue un éxito puesto que los trabajadores del campo de nuestro páramo una vez más manifestaron defender la revolución. Desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación de Mérida, Mariel Escola.